Suena el timbre y en acción a los competidores. La salida es bastante pareja. En los primeros metros de la competencia, en el centro está The Budion Bumper encabezando el pelotón adentro, Running River. Ataca en el segundo lugar, Eye on the Candy. Corre en el tercero, el cuarto de Tossed Coast. En el quinto lugar está por fuera, Derda Baida. La sexta posición por dentro la viene buscando Supreme Dominance. Luego le sigue el ejemplar, Karus, quedando en el último lugar, Shoot the Messenger. Pasaron en 23-2 el primer parcial adentro, Running River, dominando la competencia por cuerpo y medio. The Budion Bumper corre en el segundo lugar a un cuerpo en el tercero, Eye on the Candy. A medio cuerpo en el cuarto viene al ataque, Tossed Coast. Por fuera lo hace, Derda Baida. Luego le están siguiendo los ejemplares Supreme Dominance junto a Karus y más afuera también está en la lucha Shoot the Messenger. 47 flat la media milla. Tiene presión por fuera, Running River del ejemplar de Bullion Bumper que viene y ahora está dominando ligeramente. Se despega entrando a la recta de las decisiones de Bullion Bumper. Derda Baida domina por cabeza, vuelve Running River por dentro al ataque. Desde el tercero lo hace Derda Baida. Desde el cuarto Shoot the Messenger en los últimos 150 metros. Derda Baida domina por medio cuerpo. Derda Baida junto a Shoot the Messenger vienen a la carga. Derda Baida se sigue defendiendo. Por fuera Shoot the Messenger en el centro. Derda Baida para un gran final. Derda Baida por dentro. Shoot the Messenger por fuera. Derda Baida Shoot the Messenger llegada. Derda Baida no opta para cardíacos. Adintro Derda Baida número 8 a nuestro juicio ante Shoot the Messenger en el tercer puesto. Running River.